¿Qué es el Parkinson? ¿Qué es el Parkinson? ¿Qué es el Parkinson? El pescado azul, salmón, sardinas, caballa, atún, aporta ácidos grasos esenciales que nutren el cerebro. Si te gustó este video, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva subir más videos. Gracias.